Bueno, hay un matrimonio que es el más corto de la historia, que duró solamente tres minutos. Cuando iban saliendo del juzgado, en medio de los aplausos, sonrisas, festejos, ella se tropezó y se cayó. Su marido, lejos de ayudarla a levantarse, solo atinó a burlarse y la insultó. ¡Oh! ¡Qué bien que hizo! ¡Qué caballerosidad! Al oírla, la esposa decidió ponerle fin a su matrimonio y pidió al juez disolver inmediatamente. En ese momento, ambos firmaron el divorcio y concluyeron uno de los matrimonios más cortos de la historia. ¡Qué bajó a la gente! En tres minutos habrá habido un mensaje en su cerebro, dijo, con esto yo tenía que pasar eternamente así. Mirá que tenés que tener coraje para pegar media vuelta. Con semejante fiesta. Pero seguro que van a decir que ella es re loca. Sí, porque mirá que vas a pegar media vuelta porque te caíste y se burló. Así dirá la gente, ¿viste? No me importa. Aplaudo. ¿No? No. Bravo. Sí. Aplauso, medalla y beso. Dice, el juez a cargo se negó a disolver el reciente matrimonio. Ahí está, ¿viste? Un machirulo. Y apoyó el pedido de la mujer, por lo que dejó sin efecto el documento que la expareja había firmado solo tres minutos después. O sea, pidió la mujer, no, no, quiero divorciarme, quiero divorciarme, hasta que el juez dijo, bueno, listo. Me divorcié a vos, voy a otro lado. Creo que la risita era suficiente, o sea, ya el insulto ya estuvo, además.